¡Shh! ¡Shh! ¡Oh! ¡You look great! ¡Lazy! ¡You look great! Oh, thank you! ¡Tenemos que explicar a la audiencia que Lazy lo llamo! Porque ella quiere que ayudemos a encontrar a su media naranja, señores! ¡A su media naranja! ¡You looking for a perfect boy! ¡A man! ¡A handsome man! ¡Man! ¡Man! ¿Y do you like chilenos? ¡Ah! ¡Latino! ¡A latino! ¡I want muscles! ¡Masos! ¡Mfirillo! ¡Mun culo! ¡Smile! ¡Bonita sonrisa! A happy man! E a happy man! ¡Kind, kind! ¡Good heart! ¡Yeah! ¡Lazza! ¡Lizza, quiero que sepa que estamos contigo! ¡Te queremos abrazar, digo, apoyar! Vamos a hacer todo lo posible para ayudarte para que pase el día, no pases el día de San Valentín sola! También quiere que este hombre, quiere que el hombre le guste las aventuras, aventuras. What kind of adventures do you like? Oh, I like to boat, ski, motorcycles, fast cars. Fast cars, can you give me an idea? Oh, and music. Money también. Oh, of course. ¿Money? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, of course. A lot of money. No, no, no. I have my own money, so. Yeah, es verdad. Claro, eso es lo que está buscando. Es un hombre bueno. Bueno, que el hombre sea un poco independiente. ¿Y qué edades? Age, edades. Entre 27 a 57 años, dice. O sea, no le importa la edad, básicamente. Mira que entiendo un poco de español porque la cara foco no te entendió. Claro, y que le gusten los niños. 27 to 57 and... Yeah, yeah. Especially if he like it. Because you have... I have six kids. Six kids? Six kids. And so he has to like children and pets. Pero... Because I have five. Except people. ¿Cómo es el big pack? Five pets. Five puppies. Five puppies and six kids. Yes. Oh, pero me imagino llegar de... It's doing. It's doing. También ella quiere que le gusten todos, que apunten, caballeros, que le gusten uno, que le gusten viajar. Cook. Cocinar también. Yeah, yeah. Oh, yes, cook. I love to eat. Cook. To clean the house. Yes. Ahora que veo a Lacey, tú no estás como pálida, como flaquita. ¿Tú crees? ¿Te sientes bien? Sí. Sí. ¿Por qué? This is beautiful. You look amazing. Sí. Sí. Se ve como... Pero es como... ¿Es como que un... ¿Cómo fue? Es como un antes y un después. Un before and after. Sí. Y te pones tú a ver. Lo miramos. Lo miramos. A ver, a ver el antes y el después, Lacey. Ok. Ah, mira. Este es... Miren el antes, miren, miren el antes, miren el antes. Este es el antes. Ah, mira. Mira el antes. Y miren el después. Y de aquí también, miren el antes. Miren el antes. Mira el después. Y miren el después. Miren el antes. No, increíble. Qué Lacey, miren. No, 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 no. I'm sorry, Lacey. I'm sorry, Lacey. It's beautiful, too. Ok. Entonces, ¿cuándo...? Yo voy a buscar un buen hombre. Bueno, I'm married. Yes. Es como... Él reúne las cualidades, pero es que está casada. Don't cry, Lacey. Dicios, Dicios. Pero, ¿any of the musicians you like? Los buenos de la banda están todos disponibles. Derecto. This is cute. Everybody likes it. The drummer, I can't. ¿Qué plan tienes para Valentine's Day? No tengo ningún plan ahora mismo. No tengo ningún plan. Sí. Papi Rico. Los interesados en conocer a Lazy. Sorry, pero están en terrible. Los interesados, atención, los escriben a nuestra página de Facebook. La página de Facebook para que ustedes, señores... Charetín y Felipe Chau. Ahí está. Ahí está. Ahí está en Facebook y nos busca y ahí usted deja su foto. Y entra a participar o sigue también en Twitter, arroba Charetín y Felipe Chau. Exactamente. Este jueves, déjeme comentarle para que usted esté al tanto. Usted que nos está viendo. Este jueves, vamos a seleccionar a los tres mejores candidatos para ser novios de Lazy. Los vamos a traer acá en el programa para que la... Felipe, yo quiero llamar un momento. Que está por aquí. Quiero... en el tobero sagrado Pandalera. La buena es para Pandalera. ¿No? Pandalera. Ay. Amor, amor, amor. 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 Sí, no. De acuerdo. Pero dicen, no. Lazy. Yo sé, yo sé, yo sé, muchacha. Acuerdo de ti. Acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué bonita! ¿Verdad? ¡Tú apagado, verdad! ¡Tú apagado! ¡No te acuerdas! ¡Gracias, sí!